Bienvenidos a un nuevo video acá en el canal de TNT Sports. Estamos con Carlos Lampe. Carlos, un gusto. ¿Cómo estás? ¿Todo bien y vos? Bien, bien. Bueno, me alegro. Vamos a hacer lo que es el once ideal del fútbol argentino, que ya, digamos, tuviste tu paso en Boca, tuviste tu paso en Vélez, ahora un gran presente en Atlético Tucumán. Entonces, bueno, pienso que más o menos ya fuiste generando idea, o no, del tema de los jugadores. Sí, un poquito. Ya generé un poquito de idea en estos cinco minutos. Y, bueno, de nuestro equipo no voy a poner a nadie, porque igual por ahí podría poner un par. ¿Para que no se pongan celosos? Claro, que no se pongan celosos, pero no. Está bien. Vamos a ser de los demás equipos. Perfecto. Bueno, si te parece, lo primero que te quiero preguntar es ¿qué esquema táctico es el que te gusta a vos para un once ideal? Por los jugadores que tengo en mente, yo creo que un 4-3-3. Perfecto. Un esquema clásico, vas al frente, es equilibrado. Con un buen 5-5 tapón ahí. Perfecto. Que me da la cobertura a veces a los centrales y, bueno, que también cuando toque jugar juegue. Perfecto. Bien. Bueno, lo primero que te pregunto es tu puesto. El arquero. ¿Te pones vos o no? No, no. Lo pongo Armani. ¿Franco Armani? Sí. Por la experiencia, arquero de selección, que ha sabido ganar partido. Entonces, hay arqueros importantes en el fútbol argentino, pero me quedo con Armani. Lo ponemos a Franco Armani. Bien. ¿Lateral por derecha? Advíncula. Luis Advíncula. Sí. Un 4 fuerte, bueno por arriba, físicamente impecable, rápido. Llega el ataque también. Entonces, creo que ese sería mi 4. Bien. Bueno, los dos centrales. Empezamos, si querés, con el 2, con el número 2 de tu equipo. Pablo Díaz. Perfecto. El chileno. Me pongo a Pablo Díaz. Es rápido, tiene mucha técnica. Para no ser por ahí tan alto, va muy bien arriba. Tiene buen timing, anticipo. Es un jugador muy completo. Es completo, ¿no? Sí. Es completo. Es completo. Perfecto. Y bueno, ¿quién acompañaría a Pablo en la saga central? Eso ahí me costó un poquito porque la mayoría de los 6 aquí son derechos, ¿no? Claro, diestros, no son suros. Entonces, ahí voy a poner que por ahí no estás jugando por la lesión a uno que fue mi compañero, Lautaro Gianetti, porque maneja muy bien el perfil izquierdo también. Tiene mucho pase filtrado, un jugador potente, por arriba muy bueno. La verdad que fue uno de los que más me sorprendió cuando yo llegué a Vélez. Entonces, le voy a dar a él la responsabilidad de que vaya de central por izquierda. En el once ideal. Sí. Muy bien. Bueno, nos falta nomás para completar lo que es la defensa, un lateral izquierdo. Ahí me costó un poquito también y bueno, voy a tener que echar la mano de otro compañero que tuve, Pancho Ortega. ¿Sí? Sí. Físicamente es bueno, muy sacrificado, mucha marca. Viste esos jugadores empalagosos que los pasás y otra vez están ahí marcándote. Hay que pasarlo como 5 veces. Hay que pasarlo como 5 veces o tenés que tener la velocidad de, no sé, de Villa capaz para pasarlo en velocidad. Pero son esos jugadores que hacen todo bien y siempre están ahí molestos, marcando. Y que también cuando le sobra el físico para pasar el ataque. Perfecto. Bueno, ya tenemos el arquero, ya tenemos la defensa. Me dijiste que ibas a poner un 5 bien tapón, ¿no? Sí. Me voy a ir ahí por la experiencia. Lo enfrenté el otro día, hizo un gran trabajo. Prediger. Sebastián Prediger. Sí. Creo que conoce muy bien el puesto. Mucha experiencia. Buen juego, buena cobertura a los centrales. Sabe moverse muy bien. Corta cuando tiene que cortar. Sí, claro. Cuando hay que cortar, corta. Creo que me voy por él. Tenía otro en mente también que, bueno, me parece interesante. Romero también interesante. Ah, sí, también. Pero bueno, me fui por Prediger. Bien, bien, bien. Bueno, ahí se priorizó la experiencia, un poquito. Sí, sí. La experiencia y... Y bueno, claro, todo lo que ya me dijiste. Y ahora, digamos, pondríamos dos mediocampistas de convención. Sí, dos internos. Por encima, dos, claro. Bueno, dos volantes internos. ¿Con cuál empezarías? Empiezo con Aliendro, por derecho. Rodrigo Aliendro. Bueno, un chico que entiende muy bien el fútbol, lo conozco poco, pero sí tiene el timing, rompe cuando tiene que romper. No sé, lo veo de esa manera, tiene buen pase, buenos conceptos. Se nota que por ahí es un chico que mira mucho fútbol, muchos movimientos, pero sí lo voy a poner a Aliendro por derecha. Perfecto. Y bueno, ¿quién es el interno que lo acompañaría por izquierda en este caso? Uno que era su compañero también, me gusta mucho su trabajo, pero a veces lo han puesto de extremo, pero bueno, yo me quedé por ahí con un partido de él que jugó más o menos de interno, Bernardi. Bernardi, de Colón también, claro. Sí, el partido con el que yo me quedé lo vi haciendo muchos movimientos, de interno hacia afuera, dando siempre líneas de pase, ofreciéndose siempre, muy vivo a la hora de dar un pase e ir a buscar. La verdad que me sorprendió mucho ese partido que yo vi de él y bueno, por ahí tantos partidos que hay en Argentina no los podés ver todos, a mí me encanta ver fútbol. Ah, sí, mirás mucho. Miro bastante y bueno, pero es un chico que se mantiene mucho, que es muy regular y bueno, siempre maneja todo lo que es el sector izquierdo, ya se acostumbró como que a jugar de interno, a veces juega más arriba, depende del esquema que ocupa el entrenador. Claro, o sea, digamos, te da esa multifunción de que capaz se puede poner un poco más arriba como capaz se puede poner más interno, más metido, más afuera. Claro, porque de última puedo jugar 4-2-3-1 y bueno, no me varía mucho el cambio de jugadores, digamos, ¿no? Perfecto. Bueno, llegamos a la delantera, 4-3-3. Me imagino que vas con dos extremos y un 9. ¿A quién pondrías de extremo derecho? Lo pondría Lucas Orellano. Lucas Orellano, que también fue un compañero tuyo. Es rapidito, ¿no? Vivo. Es que hay pocos jugadores, ¿no? Extremos aquí, encaradores, rápidos en Argentina. Sí, rápidos hay muchos, pero por ahí encaradores que lleven al pie o que se saquen un par de rivales, hay pocos. En el 1-1. Sí, en el duelo es muy bueno, tiene buena pegada. Entonces, bueno, me quedo con Lucas. Con Lucas, bien. Bueno, el otro extremo, extrema por izquierda. Creo que indudablemente Villa, ¿no? Sí, está en un momento alto, ¿no? Está en un nivel bárbaro. Muy rápido, muy buena pegada. Yo lo tuve, fue compañero mío también. La verdad que no es un chico egoísta. Llega y puede meter el centro. Ahí tengo la posibilidad yo de que cambien de lado, ¿no? Claro, sí. Y le volvés loco a la defensora y le volvés loco. Los dos son muy rápidos y pueden llegar y tirar el centro para el 9 que en esta ocasión voy a escoger. ¿Y ese 9 es? Renzo López. ¿Sí? ¿Lo pones a Renzo? Sí, porque es impresionante el juego aéreo que tiene. Me imagino un pase intermedio al central hacia el 9 y que la peine y tengo dos bichos tremendamente rápidos que vayan al espacio. Entonces necesitaría a alguien que vaya muy bien por arriba y que juegue muy bien de espalda. Por si los tengo que cambiar, lleguen y tiran el centro. Entonces ahí el 9 va y está rolla con todo. Bueno, muy bueno el 11, Carlos. Muy bueno. Vamos a cerrarlo con un director técnico para que aspiremos a que el 11 este gane, que tenga buenos resultados y, bueno, que sea la campeón, ¿no? Bueno, esperemos que no me putee Marcelo Gallardo. No, bueno, todavía no te van a putear. Por el 11 que le armé. Pero él, indudablemente, el técnico lo vio mucho en los partidos. Se nota que le gusta mucho la intensidad, estar encima. Un técnico que hoy en día es muy difícil mantenerse en un club tanto tiempo. Claro, está hace 8 años ya. Está hace mucho en River y, bueno, yo creo que ahí hay, indudablemente, para muchos que hagas este programa, va a ser él. Perfecto. Bueno, Carlos, muchísimas gracias, en serio, por tu 11 ideal. Muy bueno, gente, a todos ustedes. Entonces, del otro lado, los invitamos a suscribirse al canal de TNT Sports, que dejen un me gusta. Así que, bueno, muchas gracias nuevamente, Carlos, por haberte sumado. Hasta la próxima. Muchas gracias. Chao, chao.